Si pecero, si, 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 yo, yo soy pro Pues mira pedrito, la verdad es que no, yo tengo más suerte que... Que Vivi cuando golpea 8 veces y se carga 3 personas Muy buenas a todos peceros, que tal, como estamos En el vídeo de hoy vamos a comprobar si los clips es pura suerte O realmente son buenos jugadores Yo lo he dicho muchas veces, yo siempre pienso que hay jugadas que no me creo que lo hagan queriendo Eso significa pues que tienen suerte Como el ejemplo que te he puesto de Vivi, que tú tiras la super porque sí Y de repente con el último toque pues te cargas a dos personas Eso es suerte, no me vas a decir que lo has hecho queriendo Sea como sea pedrito, ya sabéis que tenéis el canal de Team Brawl Stars abajo en la descripción Pero la verdad es que me gustaría que vinierais al directo de Trovo Porque estoy jugando Ark, un juego de supervivencia con dinosaurios Y la verdad es que... wow Bien, a ver, vamos a comprobar la... ¿Vale? ¿No? ¿Ves? Por aquí a la derecha, ¿no? Ah, vale ¿Cómo? ¿What? Ah ¿Cómo? Eso, eso es porque se habrán... Bueno ¡Cis! Lo típico Ok, lo típico Ah Iba a decir, lo de antes es que se habrán bugueado los... Los muros, ¿no? Digo yo que... Oh, wow I can't believe you've done this Ah ¿Veis? Al final los bugs... Esto es suerte ¿Vale? Esto es suerte Esto es 100% suerte Esto también es suerte por parte de Luis Porque ha lanzado básicamente la pelota recto Vuelve a ser suerte, 100% Porque esto si no... A ver... No Jajaja ¿En serio? ¿En serio? Joder Pach No, a ver... No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal tampoco ¿Van a estar así todo el rato o qué? Yo creo que sí Vale, vale Ok Claro, yo ahí te voy a decir Eh... Eh... Ah, vale Eh... Que el Bo tenía suerte porque el otro Bo, que era Horus Bo Pues estaba AFK Pero claro, ¿de qué sirve que una persona está AFK? Esto es suerte Punto Ya está Esto es suerte Como me digas que esto... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero esto... Este clip es antiguo Porque ahora no te puedes marcar en propia Esto... Esto es suerte, peceros ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pasa? ¡No! Ok ¡Poco! Esto es suerte Esto es suerte Esto es suerte Da bien o Mike ¿Me vas a decir que lo has hecho queriendo? Puede ser que sí Puede ser que sí Eh... Timing O sea... Timing significa que... Que un segundo más... Un segundo más tarde Y pierde seguro Eh... ¿En serio? ¡Hola! ¿En serio? ¿Eso es de verdad? Venga, hasta luego ¿Ok? Bueno, bueno Eh... Yo no sé si es... ¿Qué es eso? ¿Ok? ¿Cómo que no? ¡Mata! Ahí la vas a cagar Bueno, eso no sé si es suerte Eso es vacileo ¿Sabes? Es... ¡Pri! El autoataque Eh... Vale, eso yo diría que es incluso suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Estúpe! ¡Dios! Eso no sé lo que es Madre mía, del amor hermoso No, eh Ay, por Dios Este falla, eh, este falla Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Oh, dios Claro, es suerte para uno Mala suerte para otro, ¿no? Como siempre Vale, ojo Voy a tomar por saco Ahora tienes que dar otra vez la vuelta, Bibi Venga, que venga otra vez Venga, hasta luego Se enfada, eh Se enfada, pero no vayas ahí Sí Pero vamos a ver, Bibi Vamos a ver Hay que decir que sí que es verdad que el primo es un poco tonto Porque ha gastado los tres gadgets en 15 segundos Eso... A ver Eh, suerte No Ok Ha ido a pillar un gas Ajá Uh, uh Esto, 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 esto Esto es suerte Pero Ok Claro Oh Vale Pum Mira, 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 mira Mira la suerte Pum, pum Pum Esto, por muy bueno que seas Eso es pura suerte Mira, llegas a matar A... Llegas a matar a ese Spike Y es posiblemente de los mejores clips del mundo mundial, eh Me he quedado loquísimo Boom Boom ¿Alguno más? Aquí yo sí que te diría que es bueno Ese... Oh, eh Mira, esto es suerte Esto es suerte Eso es suerte, tío Culpa tuya Eh, Spike Culpa tuya Podrías haber atacado tranquilísima Uh, suerte Podrías haber atacado Oh, le mal, eh Y ese porterito es bueno ¡Triple! Otra vez eso Suerte No lo hagas ¡Ay! ¡Oh! Eso también es suerte, tío Eso es suerte Ya está Es que Es justamente cuando lo haces Pues tienes esa suerte de que te pasa Ya está Nada más ¿Sabes o no? Tienes que curarte, eh, Bull ¡Fu, fu, fu! Ya estás muerto 845 Casualidad No lo creo, eh ¡Halo! Oso Scrappy Y tres sombras ¡Qué hombre! ¿Cómo te cargas tú eso? No se puede O sea ¿Cómo defiendes eso? No se puede defender eso Ojo No lo hagas ¡Bum! ¡Ja, ja! Eso yo también te diría que es suerte, eh A ver No sabes cómo puede funcionar eso ¿Sabes o no? O sea Tú metes la super de Sprout Y no sabes Qué puede pasar ahí Porque realmente no lo sabes Yo creo que Para que no hubieran tantos bugs Yo creo que lo que debería de pasar es Que si va a pasar eso Pues esa zona Que se rompa ¿Sabes? ¿Qué haces con un primo? ¿Qué haces con un primo? ¿Qué? Gracias por responderme a la preguntita Eh, gracias Lo necesito Esa es mala suerte, tío Este mapa ¿Qué es esto? Ah Ok Ojo 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 Ojo, eh Vale Vale Eh ¿Dónde vas? Pero bueno Madre mía Sprout aquí es Dios, eh En este mapa Sprout es Dios Qué asco Ja, ja, ja Ya está, ya está No puedes hacer mucho Eh, Darryl No puedes hacer mucho A no ser que Hagas la super aquí Rebotes Pero no Pues bueno Paceritos Yo dejo el vídeo por aquí Como siempre espero que te haya gustado Te haya entretenido Que es lo más importante Ya sabéis que tenéis el canal de Team Abajo en la descripción Y sobre todo Ahora mismo estoy en directo En trobo Jugando Ark Porque estoy viciado La verdad Ahora solamente Quiero jugar a Ark Así que paceritos Sobre todo No te vayas sin antes dejar Un pedazo de me gusta Y sobre todo Suscribirte Activando la campanita Así que paceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y Que vayas Chao He 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 Braa Subtítulos 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 Subtítulos